El terrorista Eleuterio Flores, alias Artemio, ya está en la base naval del Callao. Llegó aproximadamente a la 1.36 minutos de esta tarde, luego de salir de la sede de la DIRCOTE, en el cercado de Lima, aproximadamente a la 1.20 de la tarde. El traslado, custodiado por una gran cantidad de policías, tanto en camionetas como en motocicletas, y también desde un helicóptero, se realizó en aproximadamente 15 minutos, y es así como Eleuterio Flores, el terrorista Artemio, ya está en la base naval del Callao. Durante los últimos días se especulaba en cuanto al tiempo que él permanecería en la sede de la DIRCOTE, se hablaba de 15 días en los cuales él estaría siendo investigado por los policías de esta división. Esto solo fue cuatro días, recordemos que el día jueves fue trasladado desde el hospital de la policía hacia la sede de la DIRCOTE. Es así como Eleuterio Flores, el terrorista Artemio, ya está recluido en la base naval del Callao, donde estará purgando condena junto con Víctor Polay, Peter Cárdenas, Oscar Guzmán, alias Feliciano, Abimael Guzmán, Carlos Rincón y Vladimiro Montesinos, todos ellos recluidos en la base naval del Callao.